y todo bien muchachos todos están bien a bueno me da gusto ya pasamos todo el desierto gracias a dios ya lo logramos no más tenemos el río estamos casi afuera quiero que me pasen a estos chavos a todos con cuidado el río aquí para atravesar hace este luis entonces una fila que te vas al frente atrás y lo hice al frente hay que cruzar y ya pasando estamos en tierra americana ya está ahí los desplazos con cuidado no se metan a lo profundo porque y un paso abajo y un paso arriba y ese destino ya se llegó de que me marcho yo para el norte a mi familia dejando yo de que me marcho yo para el norte a mi familia dejando yo ay yo no quisiera dejar los ojos pero el destino me pago así ay dios quisiera dar el retorno y a mi familia poderlos ver y un paso abajo y un paso arriba y ese destino ya se llegó de que me marcho yo de que me marcho yo para el norte a mi familia dejando yo de que me marcho yo para el norte a mi familia dejando yo ay yo no quisiera dejar los ojos pero el destino me pago así ay dios quisiera dar el retorno y a mi familia poderlos ver ay dios quisiera dar el retorno y a mi familia poderlos ver un día a mi casa regresa me voy me voy pronto volveré un día a mi casa regresa ok muchachos véngase súbase las trocas que estamos listos ya vámonos un día a mi casa regresaré Me voy, me voy y pronto volveré, me voy, me voy y pronto volveré Un día a mi casa regresaré, un día a mi casa regresaré Me voy, me voy y pronto volveré